Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal de Windows Green. En esta ocasión les vengo presentando lo que voy a ir haciendo una solución a un problema a la hora de instalar el launcher de Epic Games. Y es precisamente este error de aquí, lo estaré poniendo en pantalla para que puedan ver que problema es. Y bueno, este es un problema muy molesto a la hora de instalar el launcher de Epic Games, ya que de ninguna manera nos deja instalarlo, y realmente es imposible poder solucionar este problema sin siquiera saber cuál es el motivo o la causa por la cual sucede esto. Y la verdad es muy confuso ya que las causas pueden ser varias, puede ser el mismo Windows Installer, puede ser diferentes configuraciones del sistema, puede ser literalmente cualquier cosa. En este video trataré de dar una posible solución a este problema. Así que nada gente, sin más introducción, comencemos con este video. Bueno, antes de continuar les quiero avisar de que he tenido una serie de problemas con el launcher de Epic Games, así que este no es el único problema que he tenido, he tenido varios problemas con este launcher, inclusive no he podido jugar ningún juego de Epic Games con este preciso problema, porque la verdad, hay un problema que no me permitía ni siquiera acceder a mis juegos, inclusive se me borraron algunos juegos por alguna extraña razón. Si ustedes tienen este problema, de que el Epic Games no les funciona, de que no hay como jugar ninguno de sus juegos, pues bien, quédate en este video porque posiblemente también te estaré dando la solución al problema del launcher de Epic Games. Así que bueno, creo que ya los hice esperar demasiado, ahora sí, procedemos a comenzar con el video tutorial. El problema que yo tenía era que ni siquiera podía descargar el launcher de Epic Games, que vería siendo este de aquí. Entonces, si ustedes no pueden ni siquiera poder descargar ese archivo, le estaré subiendo a Mediafire y a Mega para que puedan bajarlo sin problemas, ya que yo personalmente no podía ni siquiera entrar a la página principal de Epic Games, ya que por alguna extraña razón estaba totalmente bloqueado. Así que bueno, ya tenemos aquí el archivo ejecutable y el problema se produce a la hora de instalarlo. Aquí le damos doble clic y aquí, en teoría, se supone que debería comenzar la instalación. Aquí le damos en instalar y aquí es donde se produce el error. O inclusive ni siquiera se puede abrir este programa para muchos. El error puede variar, puede cambiar el texto de diferentes formas, pero básicamente es el mismo error que sucede para todos. El mismo error de Windows Installer. Entonces, cerramos esto, lo cerramos totalmente. Y ahora, un paso muy importante aquí en esta parte, debemos verificar que el launcher no esté abierto de ninguna forma. Si está abierto por alguna extraña razón, no vamos a poder instalarlo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo es que ni siquiera lo instalamos y que está abierto el programa? Pues la verdad suele pasar que a veces se abre en segundo plano, si es que ya lo teníamos anteriormente, y lo desinstalamos. El programa se queda en segundo plano por alguna extraña razón. Así que bueno, verificamos esto. Aquí nos vamos a ir a la parte de la barra de tareas. Damos clic aquí, damos clic derecho. Administrador de tareas. Se les abrirá el administrador de tareas. Entonces, aquí vamos a seleccionar en cualquier aplicación, y aquí en el teclado escribimos la palabra EPIC. Bueno, a mí no me sale, pero a ustedes más o menos les debería aparecer en esta parte. Aquí, EPIC GAMES LAUNCHER. Aquí, cuando lo tengan, simplemente dan clic derecho, y finalizar tarea. Esperemos un poco, que automáticamente se va a cerrar el programa. En mi caso, como pueden ver, yo no lo tengo, así que bueno. Vamos a proceder a hacer el siguiente paso. Una vez que hayan verificado que no tienen ningún rastro de EPIC GAMES en su equipo, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir el CMD. Para eso, nos vamos a ir aquí a esta parte, a la parte de búsqueda. Damos clic ahí. Y aquí ponemos las letras CMD. Ya tenemos el CMD. Pero antes de abrirlo, simplemente damos clic derecho. Ejecutar como administrador. Y automáticamente se les abrirá. Todavía no vamos a utilizar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Minimizamos esto. Recuerden, tiene que estar ejecutado como administrador. Ya que si lo abren normalmente, no les aparecerá. ¿Cómo saber si esto está abierto como administrador? Pues bien, aquí en esta parte les tiene que aparecer Windows System. Si no les aparece Windows System es porque el programa no se abrió correctamente. Así que, minimizamos esto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En la descripción del video les estaré dejando lo que voy a ir haciendo este enlace. Este link de aquí. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar al CMD. Pero antes, vamos a tener que hacer algunos ajustes para que les funcione correctamente. Lo que tenemos que hacer es sacarle la dirección a este programa. Para eso, vamos a seleccionarlo y lo vamos a llevar a cualquier lugar que no sea el escritorio. A un lugar de preferencia, a un lugar vacío en su PC, donde ustedes puedan ejecutarlo. Es muy raro esto, pero bueno. Yo me voy a ir a la carpeta de descargas. Y aquí simplemente damos clic derecho y pegar. Ya tengo aquí lo que debería siendo el launcher de Epic Games. Le he cambiado el nombre a un nombre bastante corto para que puedan instalarlo. Esta es la razón por la cual he cambiado el nombre al archivo. Lo que les recomiendo hacer es meterlo a una carpeta. Por ejemplo, a una carpeta vacía. Yo la voy a poner por acá. Y listo. Ya tenemos aquí esto. ¿Qué vamos a hacer cuando lo tengamos en una carpeta vacía para no tener distracciones? Aquí vamos a crear un acceso directo de este launcher. Damos clic derecho. Damos clic aquí donde dice enviar a. Y seleccionamos escritorio, crear acceso directo. Ok. Ahora mismo se ha creado un acceso directo en el escritorio. Pero no lo vamos a abrir. Seleccionamos el acceso directo. Y lo metemos a la misma carpeta. Y aquí ya tenemos el launcher. Y tenemos el acceso directo. Es un tanto confuso. Pero para poder distinguirlos aquí, como pueden ver, el acceso directo tiene esta flechita de aquí. Mientras que el original no lo tiene. Entonces, seleccionamos el acceso directo que esté en la misma carpeta. Lo seleccionamos. Damos clic derecho. Propiedades. Y ahora sí, aquí les debe aparecer la dirección del launcher. Aquí, como pueden ver, de mí automáticamente se selecciona todo. Si no les aparece, les debe aparecer aquí en general. Luego dan clic aquí donde dice acceso directo. Y aquí, el primero que nos aparece es el que vamos a poder utilizarlo. Aquí damos doble clic. Bueno, si no les funciona, damos clic en un espacio. Damos control A. Damos clic derecho. Y copiar. De igual forma, seleccionan todo. Dan clic derecho. Copiar. Lo importante es copiar esta dirección. Ok. Copiamos esta dirección. Bueno, no abrimos nada todavía. Nos vamos a ir a un documento de texto. Aquí, como pueden ver, yo ya tengo este aquí. Este es el comando que vamos a utilizarlo en el CMD. Pero bueno, damos dos espacios. Aquí damos clic derecho. Y pegar. O en mi caso, le doy control V. Y automáticamente se nos va a pegar la dirección. Ok. ¿Hay alguna diferencia con esto? La verdad sí. Sí hay alguna diferencia. Ya que no se parece en nada a la dirección que les estoy dejando en la parte de arriba. Tenemos que hacer que la dirección del launcher, que termina en epic.msi, sea exactamente como la que tenemos en la parte de arriba. Lo tenemos en C, users, nombre de usuario, carpeta de descargas y el archivo epic.msi. Entonces, en la parte de abajo, tenemos básicamente lo mismo, la misma dirección, terminada en epic.msi. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Cuando ustedes ya tengan su dirección, vamos a seleccionarla. Vamos a darle clic derecho. Cortar. Y ahora nos vamos al enlace que les he dejado. Seleccionamos esta parte, todo lo que está dentro de las comillas. Lo seleccionamos. No borramos ninguna de las dos comillas. Ojito con eso, ya que pueden cometer ese error de borrarlo y luego no les funciona. Una vez que hayan borrado todo lo que esté dentro de las comillas, aquí da clic derecho y pegar. O en mi caso, le doy control V. Y ya se habrá pegado. Aquí lo que estamos haciendo es reemplazar la dirección que yo les he dejado por la dirección que acabamos de conseguir. Este archivo tiene que estar en su PC. Tiene que estar en una carpeta vacía de su PC. Específicamente en una carpeta donde puedan acceder fácilmente. Que en mi caso verá siendo C, users, nombre de usuario, descargas, programas, epic.msi. Esto es muy importante, ya que si no modifican esto, no les servirá. De igual forma, tiene que estar con las comillas en ambos lados. Bueno, el enlace original le estaré dejando en la descripción del video para que puedan copiarlo, ponerle a un editor de texto. Pueden hacerlo en Word o en el blog de notas o donde ustedes quieran. Como pueden ver, este aquí es el original y este es el nuevo que hemos creado. De preferencia vamos a usar el nuevo que hemos creado. Ok. Y ahora, una vez hecho esto, seleccionamos todo esto de parte a parte. Desde las comillas hasta esta parte. Seleccionamos todo esto. Daos clic derecho. Copiar. Minimizamos esto. Minimizamos esto también. Cerramos esto. Y ahora nos vamos nuevamente al CMD. Una vez aquí en el CMD, aquí le damos CTRL V. Y se les va a pegar esto. Y ahora le damos ENTER. Y aquí automáticamente nos tiene que abrir lo que viene siendo el launcher de Epic Games. Lo que hemos hecho es mandar el launcher de Epic Games al CMD para que no tenga que haber ninguna restricción, ningún problema que nos impida poder instalar este launcher. Es un tanto complejo, la verdad. Me ha costado bastante darme cuenta de esto. Pero bueno, ya una vez que se nos abra el instalador del launcher, ahora damos clic aquí donde dice instalar. Finalmente comenzará la instalación del launcher de Epic Games luego de tantos problemas a la hora de instalarlo. Y bueno gente, básicamente estoy agradeciendo todo, pero antes de que se me vayan del video, quiero decirles una cosa. Luego de instalar el launcher de Epic Games, no aparecen todos sus juegos. No pueden abrir ningún juego, tal vez puedan iniciar sesión, o en el peor de los casos, no se abre el launcher de Epic Games. Con este video doy concluido con la instalación, ya que el problema principal era que no se podía instalar el launcher de Epic Games. O sea, nos salía este error de aquí y no podíamos instalarlo. Pero, como pueden ver, ya se ha instalado correctamente. Aquí lo tenemos, se está descargando. Lo que quería decirles es que pienso hacer más videos de esto, para poder solucionar otros problemas del launcher. Ya que hay un problema donde no se abre el launcher. El launcher se queda totalmente negro después de esto. Y otro más, donde no se abre ningún juego, ya que los juegos están totalmente desinstalados y no se puede vincular con el launcher. Estos dos problemas los estaré resolviendo en un próximo video. Así que, si tienes estos problemas, te recomiendo suscribirte a este canal, para que no te pierdas cuando suba un nuevo video de esto. Ya que he tenido varios problemas, y realmente es muy complicado. Realmente me ha tomado bastante tiempo poder solucionar estos problemas. En verdad, ya llevo dos semanas tratando de solucionar estos problemas. Pero finalmente he encontrado las soluciones para todos los problemas de Epic Games. Y ahora sí, ya puedo volver a instalar este launcher. Así que, bueno, deja un comentario, deja tu like. Y ahora sí, nos veremos en un próximo video. Les estaré dejando cómo se abre el launcher de Epic Games, para que vean que realmente funciona. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós y hasta la próxima. Chau. Y listo, ahí se abrió. Ahora tenemos que iniciar sesión, poner nuestros datos y todo el pedo. Así que bueno, ya con eso terminamos este video. Así que bueno, ya conmigo. Adiós.